Bien, aquí la Garte X3 Haciendo mi primera prueba de video Desde mi nueva cámara Sony Bloggy PM5 Homosexualmente rosada Porque desafortunadamente era el último modelo que había en la tienda Sony Style De mi área Y desde mi motocicleta una XF650 O Suzuki Freewind Modelo 2003 650 centímetros cúbicos monocilínder La idea del canal es sencilla Pretendo ser el copión o el homólogo Colombiano De nuestro amigo canadiense que vive en Taiwán MoreDeath13 Es un blogger genial que además es motociclista y... Hace muchos aportes geniales en video Como por ejemplo cómo enseñar a manejar motocicleta o algunos consejos Los cuales desafortunadamente están disponibles solo en inglés La idea del canal nace Precisamente de la necesidad de este mismo tipo de videos, de consejos Sobre cómo manejar moto, tips de mecánica O simplemente hablar babosadas Pero en español hay muy pocos canales de comediantes en YouTube Que sean en español Y muchos menos aún de motociclistas Generalmente los videos son de muy baja calidad Grabar en una motocicleta Pero nunca nadie se ha tomado la molestia De grabar desde adentro de su casco Y dar consejos a los motociclistas Así que yo tomé la iniciativa Compré la cámara Y dije Bueno, qué carajos Puede ser divertido Iniciar un blog Para ayudarle a la gente En su propio idioma Sobre consejos básicos de mecánica de motocicleta Sobre cómo aprender a manejar una motocicleta por primera vez Lo cual va a ser el tercero o cuarto video que haga Cosas por el estilo Por ahora Voy a ver qué tal resulta la idea de este canal Y voy a estar hablando de cosas más simples Y había decidido para Mi primer post Hablar acerca de El tráfico En Colombia El sistema de tráfico en Colombia Y particularmente En mi ciudad Santiago de Cali Bien Si hay algo que debo decir acerca del tráfico Es lo siguiente Es una mierda Mierda Si Es una mierda Basura completamente La ciudad está mal señalizada A excepción de algunas obras nuevas que se han realizado Hay mucho desorden Vial Los límites de velocidad son Los normales 60 kilómetros por hora En Las zonas urbanas 80 kilómetros en zonas rurales O carreteras Que se le llama Y en algunas ciudades En las autopistas La velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora Pero ahora El hecho de que el tráfico sea una mierda No se debe precisamente solo a la mala señalización Sino Que Las carreteras están en pésimo estado Mayormente porque El dinero en nuestros impuestos Es robado por nuestros queridos amigos los políticos Y se quedan sus bolsillos Pero a eso también se le debe sumar la imprudencia de muchos conductores Lastimosamente Me incluyo Entre esos muchos conductores Bien Son Aproximadamente las 11 de la noche Y el tráfico es Bastante escaso Pero en las llamadas horas pico 6 de la tarde O en la mañana 6 de la mañana 8 O mediodía Es horrible Es Simplemente horrible Estas autopistas están absolutamente congestionadas No hay por donde moverse Y pronto les estare mostrando un proyecto que hay en la ciudad Llamado a las 21 mega obras Que se supone embellecer a nuestra ciudad Y hacer que el tráfico sea mucho mas fluido Pero por el momento Mientras las obras estan en construcción Simplemente logra que La ciudad sea un caos Miren Estos huecos Son A los que me refería Cuando decía que las carreteras son una mierda Huecos en toda la Carretera Hacen mal estado Mala señalización Miren ese pare que tienen que hacer a sus conductores Esta destrozado Y la camioneta además esta parqueada sobre el Era una señal de pare No de parque Si Una reunión familiar 15 años Primera comunión Como sea Siguiendo con la cuestión de tráfico Si Se supone que las 21 mega obras deben hacer mucho mejor la ciudad Pero para nuestra desgracia No Lo único que han logrado es entorpecer todo el tráfico Miren Esta es la autopista sur oriental Si seguimos por la autopista sur oriental O sea por allá Nos encontramos con que hay varias secciones Que están totalmente destrozadas Y el tráfico es simplemente horrible Hay unos desvíos supremamente mal ubicados Y parece que a nadie le importará nada Nunca nadie se queja Así somos los colombianos Es lo mismo con La gasolina Pagamos Si no estima la gasolina más cara de Latinoamérica 9.900 pesos De hecho 10.700 10.700 10.700 10.700 pesos Algo así El galón De gasolina extra Eso son más o menos Unos 6 dólares 6 casi 7 dólares Por 4 litros de gasolina extra Para Latinoamérica Ese precio es absurdo Muy rápido en esta curva Si Bueno Eso es todo lo que tenía que hablarles esta noche Mañana Estaré intentando hacer otro video Posiblemente con uno de mis amigos Acerca de Cómo manejar por primera vez motocicleta Miren esto Horrible Y va a ser por supuesto Un tema totalmente en español Para ayudar a nuestros amigos Latinoamericanos O hispanohablantes Que planean comprarse una motocicleta A conseguir A conseguir no A estar más confiados Y a tener Una fuente de ayuda Para la primera vez que se monten en una moto Este es Lagart X3 Y me despido cordialmente De todos ustedes Y me despido De todos ustedes Y me despido Y me despido Y me despido